Quizás, después de ti yo terminé siendo uno más Que no te enamoras, llegué yo a escuchar Hay varias cosas que tenemos que intentar Y quería aprovechar Dame lo que quiero, escucha que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal, tú eres lo que quiero Escuché que eres fría como el hielo Un ángel que cayó del cielo Y entro a la maldad, dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Envuelves con tu cuerpo, todos te tienen ganas Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva Y como una modelo, todos te tienen ganas Likey